Gracias al gobernador, al presidente, al alcalde, a estas colaboraciones que hacen con cada uno de nosotros. Esperando que esto sea siempre y que siempre nos puedan bendecir con estas jornadas, ya que son de beneficio para cada uno de nosotros. Le damos las gracias al alcalde de Unidad González por esta jornada que estamos haciendo aquí en el barrio Miguel Rodríguez. Ya que no tenemos la comunidad de salir de 26 de pica a pica hacia la ciudad, hacia el Corte del Perro. Gracias por todo y que siga hablando el alcalde. Muchas gracias.